Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy traigo un vídeo que casa bastante bien con la situación actual del mercado porque queremos saber cuándo va a suceder esa rotación de capital de Bitcoin hacia la Shalcoin Esto es un proceso, eso lo tenemos que tener en cuenta, que es un proceso, no es algo que suceda de la noche a la mañana y tenemos varias cartas en la mesa, finalmente no sabemos cuál va a elegir el mercado pero tenemos que contemplarlas todas Tenemos que contemplar desde que Bitcoin rompa máximos históricos entre esta semana o la que viene a principios de la semana que viene, eso sería un escenario que obviamente estamos a martes, mañana deberíamos ir a atacar ya la zona de los 59.000 Entre mañana miércoles y jueves deberíamos estar muy cerquita ya de máximos históricos Es algo que se ve complicado, pero como se ve tan complicado incluso es posible que suceda Porque ya comentamos, si no habéis visto el vídeo de ayer os invito a que vayáis Mirándolo en perspectiva, una vez que Bitcoin inicia un movimiento de impulso no suele dar nuevas oportunidades de reengancharse al movimiento De hecho, el movimiento natural del activo debería ser consolidar este movimiento de impulso o corregir una, dos o tres semanas Pero bueno, precisamente como ese debería ser el movimiento natural del activo Y estamos comentando que Bitcoin no suele dar oportunidades de reengancharse al movimiento alcista Es posible que no lo tengamos Con lo cual, el primer escenario, ¿cuál sería? Que Bitcoin tuviera ese escape alcista Entre mañana miércoles y pasado jueves, ya os digo, tendríamos que estar muy cerquita de los 60.000 Para, si no alcanzamos máximos históricos esta semana Cerrar la vela semanal en máximos históricos Y la que viene ya sin iniciar ese movimiento de impulso Ese sería un escenario Y eso generaría retrocesos en la Saltcoin Hasta que finalizase el movimiento de impulso O a mediados del movimiento de impulso también Bien Y el siguiente escenario sería el que vamos a comentar Y es que Bitcoin esta semana Obviamente sí, llegamos a finales de semana y estamos en 54.000 o 55.000 Eso daría aire a la Saltcoin Que saldrían a la alza Y muy probablemente ya estarían dejando un primer suelo ¿Vale? Si Bitcoin posteriormente necesita una o dos semanas para volver a atacar máximos Que lo dudo, porque ya hemos comentado que sería una nueva oportunidad Para todos aquellos que no han entrado al movimiento Bueno Cuando Bitcoin retome el movimiento alcista La Saltcoin volvería a retroceder Y probablemente nos estaría marcando un doble suelo Un hombro cabeza a hombro Un triple suelo La figura que sea Una figura de suelo Con lo cual tenemos estos dos escenarios Y tenemos que contemplarlos los dos Estuvimos comentando ayer Si hay alguna altcoin que nos gusta mucho Pues ya está en zona de compra ¿Vale? Estábamos hablando de Cardano Cualquiera Aunque continúe retrocediendo Estábamos hablando de hacer compras periódicas Y hacer un promedio en las siguientes dos semanas Si queríamos acumular un 5 Por ejemplo acumular un 3,5 En las siguientes dos semanas Creo que Bajo mi punto de vista Que me puedo equivocar Creo que sería una buena estrategia Y veríamos unos grandes resultados a un medio plazo Pero para entrar a especular agresivamente Quizá mejor Bueno, quizá no Mejor Ver las figuras de suelo Ya formadas ¿No? Bueno, vamos a ver esto y mucho más Espero que os guste el vídeo Si es así Darle me gusta Suscribiros al canal por favor Y vamos para allá Bien amigos Y este vídeo va a ser importante Porque Aparte de lo que vamos a explicar Vamos a reforzar algo que hemos comentado esta mañana En el vídeo de En el vídeo del Discord Hemos contemplado un escenario Bueno, que veníamos comentando Con que Bitcoin rompiera máximos históricos Entre esta semana E inicios de la que viene Eso tiene una repercusión en la Saltcoin Si no tenemos ese escenario Y recordad que en el vídeo de esta mañana he hecho algo así Si rompemos máximos históricos Si no rompemos máximos históricos Que yo entiendo que habrá quedado claro Pero bueno Como Es posible que por los objetivos que hemos marcado Se haya quedado eso en la retina Y no esto Pues por eso precisamente Lo traigo aquí también a YouTube ¿Vale? Si no tenemos este escenario Obviamente Este escenario Tiene una repercusión en la Saltcoin ¿Verdad? Si tenemos subidas A contrapronóstico Ya lo hemos comentado muchas veces Porque ahora El movimiento natural del activo Debería ser retroceder o consolidar Todo este movimiento alcista Pero ayer ya lo estuvimos viendo Que en el momento que Bitcoin coge impulso No suele dar segundas oportunidades De reengancharte Al movimiento Si lo estás esperando Lo normal es que te quedes fuera Y esto Es un movimiento antinatural Porque estamos teniendo una subida Parabólica Muy parabólica Que realmente es similar A la que tuvimos aquí Es que fijaos que incluso El día 6 de octubre Hace 6 días Comentamos Ahora vamos a hacer una paradita técnica Y ya hemos hecho el máximo De esta semana Y es que fue así Fue tal cual Recordad que lo comentamos El 6 de octubre Cuando digo máximo Siempre hablo en cierre de vela El dos días siguientes Si que tuvimos un máximo superior Pero fue una intradía Con lo cual Estamos continuando La misma pauta Y detener Este movimiento De ascenso Que ya sé que ahora Parece imposible Pero es que Hace menos de un año Lo hemos tenido Con lo cual Tampoco lo podemos descartar Lo tenemos que contemplar Como mínimo Y ver que repercusión Tendría el Asaltcoin Que es lo que hemos planteado Esta mañana Si tenemos este Perdonad Si tenemos este movimiento Alcista en Bitcoin Los siguientes días A contra pronóstico Lo sé Soy consciente No me estoy viniendo arriba No me estoy viniendo arriba Yo os digo que Yo prefiero que corrija Hacia la zona de los 50.000 Primero para no tener Una subida tan parabólica Y segundo para acumular más Si cabe Pero tenemos que contemplarlo Porque Dijimos Ahora paradita Ahora tuvimos paradita Dijimos Ahora viene onda correctiva Ahora viene onda correctiva Con lo cual En algún momento Se va a desincronizar Este movimiento Pero hasta ahora No lo ha hecho Con lo cual Tenemos que darle validez Si tuviéramos Ese movimiento de ascenso En Bitcoin Que a mediados De la semana que viene Estaríamos en subida libre Obviamente Tendría una repercusión En la Asaltcoin Que son los objetivos Que hemos planteado Esta mañana Si no tenemos Este movimiento En Bitcoin Va a tener Otro tipo de repercusión En la Asaltcoin Es obvio Pero bueno Cabe comentarlo También Fijaos Que este movimiento De retroceso Que está teniendo Bitcoin Hoy Es un retroceso Muy escaso Prácticamente no cubre Ni la mitad De la subida Del día de ayer Hay muchas Asaltcoins Que ya están cogiendo aire Pero tenemos que tener Una cosa clara Que cuando tenemos Un movimiento Muy direccional Y muy vertical El activo Suele hacer movimientos En contra de la tendencia Principal Para continuar cayendo Esto lo hemos comentado En muchas ocasiones En muchas ocasiones Y prácticamente En todas Se ha cumplido Con lo cual Si queremos Acumular alguna Alcoin Que nos guste Lo mismo que Decimos ayer Lo mismo que Decimos ayer Son precios Para acumular Especular Ya hablaremos De especular Ya hablaremos En otro momento Lo que he dicho Es hacer Alguna Alcoin Que nos guste Como allá hablamos Por ejemplo Precisamente hablamos De Cardano Bien Este sería El primer escenario Que generaría Esos retrocesos En las Alcoins Ahora bien Si no tenemos Ese escenario Porque En esta zona De aquí En esta zona No teníamos resistencias Estamos en subida libre Y eso ya lo comentamos En el vídeo de ayer Y lo comentamos Hoy también Ahora sí Que las tenemos Con lo cual Veremos Si finalmente El activo Tiene suficiente Fuerza Para romper Esas resistencias Y además Sería como Un cuchillo caliente En la mantequilla Bueno Lo que sí que es cierto Es que Un 95 Aproximadamente Por ciento De las personas Que han entrado En Bitcoin Están en ganancias Y eso Por lo general Se acaba notando También en el precio Si no tuviéramos Ese movimiento Y tenemos retrocesos Los siguientes días O simplemente Hacemos Una pauta plana Creamos una pauta plana Para continuar El movimiento Alcista En una o dos semanas Obviamente Eso va a tener Otro tipo de repercusión En la Saltcoin Yo creo que Queda claro Son dos escenarios Totalmente diferentes Si tenemos Este segundo escenario Y lo sabremos Fijaos que estamos A martes Estamos a martes Para tener Estas subidas continuadas Ya la vela de mañana Nos va a dar pistas Pero la de pasado mañana Lo vamos a ver Aún más claro Es decir La vela de jueves Va a ser determinante Para este escenario Que estamos comentando Si la vela de jueves No está sobre los 59.000 Con una alta probabilidad Las Saltcoin Ya habrán generado El primer suelo El primer suelo O el primer hombro De un hombro cabeza a hombro O el primer suelo De un doble suelo Un triple suelo Lo que sea Figuras de suelo Figuras de vuelta ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno Porque esta presión Que debería ejercer Bitcoin A la Saltcoin Con la subida Que hemos planteado Esta mañana No la tendrá En la Saltcoin Al revés ¿Cuándo se comporta Mejor la Saltcoin? Cuando Bitcoin A posteriori De salir de una zona Comprometida Que ha tenido Un movimiento de impulso Consolida Aquí se comportaría Muy bien la Saltcoin Y si no tenemos Este movimiento aquí Y finalmente El ascenso llega Lo tendremos Más arriba O simplemente Habrá esa rotación De capital De Bitcoin A la Saltcoin Que hemos comentado Que es algo cíclico Y natural Con lo cual Si finalmente Bitcoin No acaba rompiendo Los máximos históricos Entre esta semana E inicios De la que viene Probablemente Si se está consolidando Por esta zona de aquí En tiempo Que ya lo veremos Ya os digo La vela del mañana Miércoles y jueves Va a ser determinante Muchas de las Saltcoin Saldrán a la alza Saldrán a la alza No estamos hablando De este movimiento Por ejemplo Vamos a ir a Vamos a ir a A BNB Por ejemplo Que ha rebotado Bastante bien Fijaos que gran rebote Está teniendo Pero claro También fijaos Que caída ha tenido Con lo cual No podemos descartar Que sea un rebote Para continuar cayendo Pero ya estas caídas Si tenemos este segundo escenario Serían para ir a buscar Probablemente Esta zona de mínimos Sea complicado Vulnerarla ya Si tenemos sobre todo Este segundo escenario ¿Por qué? Porque daría más aire A los movimientos De la Saltcoin Y aunque posteriormente Tengamos retrocesos De nuevo Porque Bitcoin Arranca finalmente A finales de la semana Que viene O incluso en dos semanas A por los máximos históricos Como le han dado aire A la Saltcoin Como han tenido rebotes Como se han alejado De esta zona de mínimos Simplemente serán para Volver a testear Los suelos anteriores O incluso quedarse por arriba Por encima De estos niveles ¿No? Así que ya veis Que son dos escenarios Totalmente diferentes Uno del otro Creo que cabe comentarlos Creo que cabe Tenerlos sobre la mesa Los dos Realmente Los dos escenarios Son positivos Para Bitcoin Uno de los dos escenarios Si que es cierto Que es más positivo Perdón Bueno si Más positivo para la Saltcoin El escenario más positivo Para la Saltcoin Sería que Bitcoin Consolidase Y no se viniera arriba La vela de mañana Por ejemplo Que tuviéramos una vela Que rompiera los 59.000 Eso continuaría ejerciendo Una presión bajista En la Saltcoin Y obviamente Pues bueno Han tenido grandes retrocesos Entiendo que Mucha gente está dentro de ellas Yo también estoy dentro de ellas Y queremos ver Como el mercado En general Se torna alegre En ese momento Llegará Estamos más cerca De lo que nos pensamos Realmente Ya digo que Puede estar como mucho A dos semanas De haber tocado los suelos Si no los hemos tocado antes Porque hemos entrado En este segundo escenario Que planteamos Y bueno Poco más Respecto a Bitcoin Las Saltcoins Aclarando Ya Los dos tipos de escenario Porque esta mañana Claro Hemos visto solamente Un posible escenario Ahora Estamos contemplando El otro Y veremos Con el transcurso De esta semana Finalmente Cual de los dos Toma el activo Ahora bien Para más INRI Mañana A las dos y media De la tarde Hora central europea Tenemos La decisión De tipos de interés Por parte de Bueno Perdón Yo es que Tengo sometido la cabeza Me levanto toda la mañana Me miro al espejo Decisión de tipos de interés Eso es increíble La tasa El IPC El IPC De Estados Unidos El IPC De Estados Unidos Es la tasa de inflación Ya sabéis que Cambia la política monetaria Que vamos a entrar En hiperinflación Todo esto al final Acaba pesando Es expresión Que adquiere La Reserva Federal Para que cambie La política monetaria Pero que pasa Que si cambia La política monetaria Se viene atrás El sistema Que es lo ideal Mañana tener Unos tipos de Unos tipos de interés Sí Una tasa de inflación Según lo esperado O mejor de lo esperado Por ejemplo En lugar de tener Un 5,3 Tiene un 5,2 Un 5,1 Y si tuviéramos Esa tasa La Reserva Federal Podría decir Hemos controlado La inflación Va a volver A los límites Habituales Entre El 3 y 2% Para finales del año 2022 No hace falta Cambiar la política monetaria Etcétera Con lo cual Podrían continuar Con la misma Política monetaria No tendrían Esa presión Por parte de los medios Y eso Es bueno Para los mercados Así que mañana A las 2 y media De la tarde Puede ser un momento Interesante Y un punto de inflexión En el mercado No solamente De las bolsas Sino también De las altcoins Porque Si tuviéramos ascensos En las bolsas El día de mañana Ascensos generalizados Que volviéramos a emprender De nuevo Movimientos alcistas Y rompiéramos esta línea De tendencia bajista Por ejemplo A lo largo de esta semana Veríamos como el índice De la volatilidad Disminuye Y esto Que hemos tenido Todo este exceso De volatilidad Ha sido muy dañino Sobre todo Para los activos De alto riesgo Y hemos visto Como se ha comportado Bitcoin Con lo cual Ha sido espectacular La verdad De ver eso Que estamos proponiendo Tendríamos retrocesos En el índice De la volatilidad Hacia niveles Muy inferiores Los cuales El inversor Se siente cómodo Entrar a invertir En activos De un alto riesgo Y eso sería Beneficioso Para la sal También Así que ya veis Este es el panorama Que tenemos Iremos viendo A lo largo de la semana Cuál de los dos escenarios Tenemos En Bitcoin Y qué repercusión Obviamente Uno de los dos escenarios Va a tener Una repercusión negativa Y otro positiva En la sal Con Bien amigos Nos vemos mañana Que tengáis Un feliz miércoles El día de mañana Un fuerte abrazo Chao Un feliz miércoles Un feliz miércoles Un feliz miércoles